Y esta vez quiero que estés cerca Olvidar la tristeza que me fue el ayer Déjame creer que esto no es un sueño Y otro intento contra la pared La ciudad cambió de color cuando La soledad de la noche fue cosa de dos Déjame pensar que esto no es un sueño Y si lo fuera déjame soñar El dolor ya se terminó Esta vez la lluvia no ha podido con el sol Y la noche nos espera El dolor ya se terminó Esta vez la lluvia no ha podido con el sol Y la noche nos espera Quédate, quiero que estés cerca Olvidar la tristeza que dejó el ayer Déjame pensar que esto no es un sueño Y si lo fuera déjame soñar Quédate, quiero que estés cerca Quédate, quiero que estés cerca Olvidar la tristeza que dejó el ayer Déjame pensar que esto no es un sueño Y si lo fuera déjame soñar Quédate, quiero que estés cerca Olvidar la tristeza que dejó el ayer Déjame pensar que esto no es un sueño Y si lo fuera déjame soñar No es un sueño